Externo. Se observa un orificio de entrada de proyectil de forma irregularmente estrellada, cuyo diámetro es de 2 centímetros. Presentan 5 desgarros de disposición radial el mayor de los cuales mide 2,5 centímetros. Tanto los bordes mismos como los márgenes del orificio se presentan abundantemente impregnadas de una sustancia negruzca granulosa. El proyectil atraviesa los tegumentos y perfora el piso de la boca determinando el estallido de la lengua con la amputación del sector anterior y una fractura congénita de la parte anterior del cuerpo del hueso maxilar e inferior. ¿No tiene el conejo? No todo, doctor. Capitán. Sí, mi coronel. Entrae que alguien que sepa. Permiso, mi coronel. Penetra al cráneo. Arrastrando a su paso un fragmento desprendido de la lengua el cual se encuentra incrustado en la masa cerebral. El proyectil, continuando en su avance, se abre paso a través de la masa encefálica determinando la atrición casi total de ella, parte de la cual se encuentra fuera de la cavidad craneada. Examen interno. Examen interno. Examen interno. Disculpe, doctor. No puedo. No puedo. No puedo. Conclusiones. Cadáver de sexo masculino, identificado como Salvador Allende Gossens. Causa de muerte, herida cérvico, buco, cráneo, encefálica, reciente con salida de proyectil. El tipo de disparo es el que en medicina legal se conoce como de corta distancia. El disparo ha podido ser hecho por la propia persona.